Hola chavales, hoy vamos a jugar Gery Descartes, al final el core de este deck sigue siendo el clásico combo entre el escenario de Skellige, con Aliento Recobrado, Hermión, Freyja y una druida del Gran Cuervo, lo cual nos hace un escenario de 31 a 33 puntos, pero la diferencia es que esta es la versión de Moussou. ¿Qué diferencia tiene? Incluye Gendal y Wild Boat, y a cambio se incluye un paquete de Descartes formado por Birna, Escaldos y Hostigadores, lo que da consistencia extra. No tiene mucho más el deck, salvo el espadón por rondas largas, y bueno, yo creo que con esto podemos saltar ya a partida. Bueno, formación imperial para empezar, pero esta vez en la moneda correcta. Vale, aquí probablemente quitaría esta Freyja, y seguramente mantendría esta mano, la verdad. El deck luego lo paso. ¿Vale? Nosotros podemos salir simplemente con un escaldo, por ejemplo, y así de paso pues empezamos a cinear. Y no, oyeis, no suelo tener el comando de deck en el stream, más que nada porque no lo actualizaría. Dicho esto, sí que me molesta un poco el no tener un segundo de Descartes, pero puedo apañarme supongo. Vale, procedemos a usar Hammond, de manera que le hacemos que su magne deje de bustearse. De gratis. Y bueno, tiene bastante pinta de que nuestro amigo busca el pase. Yo no estoy muy por la labor, la verdad. Con lo cual, vamos a jugar a Gremis, de forma que nos ponemos por delante gracias al sangrado. Ya digo, esto ha tenido mucha pinta de que quiera el pase. Vale. En este punto, los dos barcos son incluso demasiado lentos. Eso es un problema. Cosa buena, tenemos un Gendal magnífico. Que en caso de necesitar ganar la ronda, nos puede cubrir. Aún así, podemos meter este Lone Ship sin mucho problema. Vale. Vale, parémonos un momento. Gendal ahora mismo serían 14 puntos. Y yo creo que vamos a tomar este Gendal. Ya que prácticamente nos permite ganar la ronda, si no hubiera muchos problemas. ¿Cuál es el mayor problema de esta mano? Vale, vamos con el Gigascorpio. De manera que detenemos este motor, que está todos los turnos, actuando para él. Vale, Bribery puede ser un poco complicado. Pero por suerte ha sido muy mediocre. Procedemos a jugar la druida del Gran Cuervo. De manera que ya tenemos todo el cómodo en el cementerio. Y me debería preocupar un poco Swir's. Pero... La verdad. Vale, va con Gendal. Esto automáticamente nos... Nos saca de la ronda. Nos saca de la ronda porque no podemos llegar de manera sencilla. Buenas, Wolf. La evolutiva de Skelly que me parece la más chula hasta ahora de las tres. Creo que el concepto ayuda a muchos arquetipos de Skelly que ya existían. Pero además le da vida a arquetipos de Skelly que quizás no se veían tanto. Vale, tenemos ya Gendal, por si nos apretará mucho. Pero bueno. Nosotros ¿qué hacemos? Jugamos nuestro escaldo. Y limpiamos el... Hostigador. Obviamente como el combo está en el cementerio, no hay que preocuparse. Vale, Birna es un poco mala. En esta situación. Pero podría llegar a ser buena. Y aparte nos... También para mí es un plus que expandan el lore de Harald. Que también por así decirlo era un personaje que... Del que no sabíamos mucho. Vale. Nosotros aquí podemos hacer bendición. Y levantar... Otro barco. Sin ningún tipo de problema. Y bueno, Wolf. Tú ya sabes lo que dicen. Tú tómatelo con calma y... Y para adelante. No hay realmente una forma de que matáramos a ese. Estefan. Con lo cual... Pues tampoco... Tampoco es importante. Voy a hacer Birna. Porque... Os voy a comentar mi idea. Puedo descartar... Esta alquimia. Y la madre de cuervo. Y de esa forma la madre de cuervo... Saldrá cuando... Cuando yo... Haga el combo. Es una buena pregunta, Wolf. La verdad. Y... ¿Qué me temo? No puedo contestarte. Porque no la sé. De respuesta. ¿Vale? Procedemos a meter dos... Dos sangrados. Y bueno, ya sabéis. Cuando hagamos el escenario... Cuando hagamos el escenario... Ahora tenemos cuatro puntos extra. Gracias a haber descartado la madre de cuervo. Hacemos Druida. Y bueno. Y hemos hecho el combo completo. Hemos hecho muchísimos puntos. Vale. Este también sí que es... Un poco molesto. Hay que decir. Pero bueno. En este caso tampoco podemos hacer mucho más. Salvo... Ver qué le queda. Sabemos que no le queda imbo. No le queda... No le queda gran cosa. A ver... Es ridículo. Pero tú piensas una cosa. Yo a cambio... De hacer mi... Mi escenario en un turno... Me veo obligado a... A prepararme un cementerio... Y a gastar mi líder. Lo cual yo no lo veo... Nada descabellado. No sé si me explico. No sé si me explico. Eran más puntos... Pero si tenía algún tipo de... 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 De forma de castigarme... El cómo... Jugar a unidades altas... Me preocupaba. Quitamos bendición. Y supongo que quitamos otra bendición. Sí, eran más puntos... Pero era más peligroso. Hola, Balnacan. Un conocedor de las virtudes de Tingen. Vale. No hay realmente prisa. Por jugar. Vale. Esperable lo que ha hecho. Pero bueno. Tampoco es que el parco tenga más utilidad en este matchup. Ya que no hay más que te lo contrarreste. Siempre. Vamos a aprovechar para jugar esta druida del Gran Cuervo. Y lo que estamos jugando es... Discard Gettinete. La versión de la versión de Mosu. Vale. Rainflip. Al igual que él ha hecho con nuestro barco, nosotros matamos el suyo. Pero bueno, aquí realmente... Lo peor es que no... Lo peor es que no... No hemos encontrado escaldos. Lo cual es malo. Vale. Él ya se ha colocado el mío en el cementerio. Pero bueno. Nosotros gastamos la espuma dorada. Me preocupa que su cementerio es de mayor calidad que el mío. Vale. Creo que ha hecho... Concede de la vergüenza por este espadón. Pero bueno. Respecto a lo del líder... Lo de tener el cementerio y un par de druidas no es tan difícil. Realmente, por ejemplo, contra Nilgard sí. Por subir... Vale. Vamos contra el Ipi. Seguramente. Obviamente. Quiero estos barcos. Porque necesito que mi ronda larga sea decente. Vale. Aquí... Probablemente... Quitaría a Gremist. Y... Supongo que voy a quitar esta druida. Y bueno. Salimos con barco. Vale. Golpe imponente. Nada que llegue a sorprendernos. Y bueno. Pero vaya. Ha sido bastante concede de la vergüenza. La verdad. A ver. Este matchup es complicado. Desde la moneda en la que estamos... Va a ser difícil ganarlo. Pero... Se puede intentar. Vale. Yo que iba a hacer fiel a escorpión. Creo que compensa. Vale. Se le ha jugado ya... Calzones. Y el problema es que probablemente pasemos. Después de esta carta. O no. Vale. Vale. Procedemos a levantar un segundo barco. No, realmente le delata muy simple. Le delata la habilidad. Tempo es que Ligen no justifica. Ahora mismo jugar Ritualos 1. Vale. Probablemente... Aquí vamos a tener que gastar Hendal. Pero... No tenemos mucho remedio. También os digo. Lo bueno de tener Morbark. Es que... Todo el daño que entre comidas está tanqueando el... El protector. Luego lo vamos a eliminar con Morbark. Y es por lo que realmente no... No estoy preocupado. Porque ya digo que... Nosotros ahora hacemos... El jabalí de los mares. Es cierto que se bustea mucho. Pero a cambio nuestro Morbark es inmenso. Vale. Aún tenemos alcance con Morbark Así que vamos a dar de alcance Gracias a Morbark Y aquí viene el real problema Si él tiene Cerys ahora Yo estoy fuera de partida Porque además el resto de mi mano es inservible Vale Nosotros sin dudarlo Apretamos el botón de No, si está Morbark no es un problema Porque al final lo que se guste del protector Lo quema es con Morbark Con lo cual Infla un poco tu Morbark Pero sí que Por así decirlo compensa Terequinesis Y bueno Lo más curioso será saber Que le queda Y no me salen las notificaciones Vamos a quitar un escaramuzador Y vamos a quitar este espadón La mano es Terrible Pero bueno Supongo que Que se puede sobrevivir O espero Que aumenta su fuerza Vale Él nos Nos hace un oso Y realmente Va a llegar un punto En que me voy a plantear Gastar mi líder El problema es ¿Qué le queda? Vale Él realmente Lo que nos ha jugado Es un Un 4 No os dejéis engañar Por los números Y el tema es Si a la hora Tira el IP Yo me veo obligado A jugar líder Pero Como no lo ha hecho Salimos Bastante indemnes Y Digo bastante Porque Muy entre comillas Sé que voy a tener que robar Muchas cosas De forma natural Y Tener que robar Tanto de forma natural Suele ser Sinónimo de derrota GEDINATE Un druida Vale La mano No es terrible Vamos con el escaldo Y en este caso Vamos a Descartar a Virna Ya que realmente No nos va a llegar A aportar puntos Ha brickeado Lo cual es algo Que tenemos que señalar Y ¿Cuál es nuestro Mayor problema? Que no tengo Segundo druida Para completar El escenario Así que Tendremos que pensar Que preferimos Vale Le queda Probablemente Mata Y aquí Nuestro mayor problema Es Seguramente Revivamos El barco Pero Mira Tengo que jugar A que no tiene Petartefactos Si lo tiene Estoy bastante Down La verdad Mata A mi Mata Me duele Muchísimo Vamos de todas Formas Con Gremis Y aquí Incluso Te puedes llegar A plantear Hacer Virna Bran Desde el líder Y Sinceramente No 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 lo considero Descabellado De hecho Voy a hacer Virna Bran Y bueno Aquí Realmente Nos quedamos Con el Escaldo Por si Se da Esta afortunada Coincidencia Aún así Diría Que no Ganamos Au Puede matar A Morbark Y eso Le da La partida Vale Visto A posteriori Debería Haber levantado La madre Cuervo Desde el Cementerio Era una Segunda Druida Pero bueno Pero bueno También digo Arminio Te voy a hacer una pregunta Cry Con que Alquimia No me quedaban Alquimias Revivir Almiño Literalmente Consistía en Revivir Una carta Que no Tenía Targets Vale Podemos quitar Una bendición Podemos quitar Otra bendición Y aquí Supongo Que quitamos El golpe Vale Y bueno Por lo general Este matchup La clave Está En asumir Que nuestro Que nuestro Deck No tiene escenario Vale Este escenario No existe Y tratará De ganar Con el poder De la ronda Larga De Gendal Y el Jabalí De los mares Vale Es curioso Como probablemente El escenario No sea útil Lo voy a jugar Ahora Porque quiero Ganar La ronda Y quiero Tener control Para irme A una ronda Larga Y aunque Parezca Una tontería Esto Me permite Irme A una ronda Muy larga Quiero decir Igualmente El escenario No me va a servir Así que Vamos a intentar Sacarle Valor Él Obviamente Acaba de ceder La ronda Y bueno No sé Yo Simplemente Lo que hago Es Juego Como Pienso Que hay que Jugar Quiero decir En mi cabeza Yo veo Clarísima La jugada Al final Pensad Que yo No voy a poder Acceder A mi escenario Por el líder Así que Al menos Habrá que Intentar Ganar La partida Con Métodos 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 Alternativos Vale Probablemente Vamos a quitar Este escenamuzador Y vamos a intentar Poner en el cementerio Tanto madre de cuervos Como el oso Para que este oso Tenga doble Sangrado Vale A cambio Le sacamos Una dorada Y ya os digo Que a nosotros Esto no nos Importa mucho Vale Y yo de aquí Aprieto el botón De pasar Ha sido una buena ronda No tengo interés En seguir Esta ronda A ver Técnicamente En su cabeza El trade está bien Era tradeado 10 provisiones Por 10 provisiones Vale Esto es una freya Esto es otra freya Podemos quitar La alquimia Supongo Voy a quitar Este Voy a quitar Este Hostigador Bueno Es baile de máscaras Y a mi me han dicho Que no hay nada mejor Contra venenos Que Jugar De manera Reactiva Vamos a jugar Ya este Este Longship Y ya digo No creo que las tenga Todas conmigo En teoría No estoy mal Pero Pero tampoco Es un matcha Favorable Vamos con una bendición De freya No podría serlo Podría serlo Podría serlo De hecho Vale En principio No debería ser muy buena La Bribery Salvo que Encuentre Hammond En ese caso Pues Te sigues un poco Mejor Pero bueno Al menos Ya nos Nos da El El armiño Vale Vale Vamos a Intentar sacar Este barco Ya que Quiero empezar A meter Pequeños Pings De daño Hola Aguas Vale Va con Shub Ya Y Supongo Que nos hará Shub Shub Es lo que Una unidad Aquí podemos Gastar La espuma dorada A ver Yo no recomendaría Craftearse En general Cosas Ya Ojo Digo yo Pero Yo que sé A ver Pensarlo De esta forma Aún nos queda La traca final A él En teoría Ya ha gastado La mayor parte De su munición No estamos Tan mal No que eso sí Nuestro rival Nos está dejando Claro Que él Tiene Él va a intentar Harrolear Y yo sinceramente No creo que Radella Deje De ser Jugable Yo creo que Radella Va a seguir siendo Un buen Deck Lo mejor Es que Probablemente Le quede Joaquín De Wendt ¿Sabéis? Y si le queda Joaquín De Wendt Creo que Dependo De un rol ¿Vale? Cae veneno Aleatorio La pregunta es ¿Qué te queda amigo Joaquín? Y supongo Que me Me va a ganar Ya que yo Creo que No No hago tanto No sé si hago Tantos puntos Como Gendal En principio No Solo le quito Trece Pero bueno A veces A veces se tienen Este tipo De partidas No pasa nada A veces Pasa Y no por eso Hay que Tristear Hay que Seguir Sombra Sombra De la muerte Hay muchos Decks Que pueda ser Pero No intentaremos Esto Y bueno Si es cierto A Herro lea Un poco ¿Me tengo Que tirtear Por eso? Pues no Son cosas Que pasan Tampoco Es el fin Del mundo Hola Green Power Quiero decir A veces De Hyrulean Y ya está Yo las veo Bastante bien Vale Vamos a salir Con El oso salvaje Aunque no voy a Gastar El sangrado Ya que prácticamente Sería Tirar puntos Vale Va con mata Esto realmente Para nosotros No es malo Ya que por así decirlo Nos da un poco De tolerancia Vamos a gastar La druida Quito De la izquierda Ya solo se Vale Por algún motivo Creo que Este hombre No es Es Kikimora Queen Si es Kikimora Queen Tiene relativo sentido Lo que está haciendo Tiene relativo sentido Nos encontramos con un amigo Deir Highlander Deir Singleton Porque estar Que fuera No tiene sentido Salvo que Estuviéramos Desesperados Por meterse Cartas de 4 Provisiones Pero Es Highlander Es Highlander Nosotros aquí Ya tenemos que pasar La mano No da para nada Es probable Ah cierto Tiene doble oída No puede ser Singleton Pues entonces Solo es un mazo malo Vale Quitamos la frecha Y nos podríamos Quedar esta mano Técnicamente Está bien Porque tienes La larva Tendrega Que es una Oro de 5 Provisiones Y que quieres Jugarla Dos veces Vale Nuestro rival Pasa Nosotros aún así Vamos a aprovechar Y vamos a Afinear un poco El deck Aunque bueno Ya tengo Gedi Ya tengo Hermión Realmente Solo me falta Por robar Gendal Podríamos Quedarnos Así La mano No No yo no Yo creo que Están perfectamente Balanceadas Me gusta Me gusta Me gusta En general Me gusta Esta mano Tanto como Para Para quedármela Y lo digo Y lo digo Creo que Creo que sé Creo que sé Lo que es esto Y no me va a gustar Creo que sé lo que es Hola Spunky No es que el Tulis Creo Que no es que el Tulis Vaya Creo que es Girls Y de hecho Me va a llenar el campo Me va a llenar el campo De basura Vale Vamos a matar A Girls De esta forma Me da igual El escenario En este punto En este punto Mi escenario Es Prácticamente No tiene valor De hecho No voy a jugar El escenario Necesito Conservar espacio En el campo Y vamos a intentar Asegurar puntos También de paso Nos generamos espacio Y no estamos mal Realmente Creo que en este punto Solo hay una cosa Que no puedo jugar Y ni siquiera Es que no se pueda Es simplemente Que creo que no es eficiente Vale Jugamos Morbac Y bueno Nosotros vamos a intentar Adaptarnos A lo que hay Y ya está Esto es simple Es adaptación Yo sé los puntos De los que dispongo Vale Eso ha sido malo Para él Y bueno Yo supongo Que ganará Yo creo que le quedará Babagol Bueno Pues ya habéis visto Como se juega Este matchup No Realmente Debe que saber De que posibilidades Disponía Para ganar Hola Quiero decir Mi opción Lo he dado ¿Verdad? Es posible que lo haya dado Gracias por los bits Pero vaya Realmente aquí Yo creo que lo único viable Era Hacerme hueco en el campo Con mi Con mi golpe Asumir Que no podía jugar Escenario Porque si jugaba Escenario No podía jugar Mis cartas Y a partir de ahí Intentar Tirar con los puntos Que he podido No sé Yo en retrospectiva Creo que ha sido Lo correcto Y Perdona Si no salen Las alertas Dijinado No sé Por qué No han salido Realmente Bueno Aquí nosotros Podemos hacer El Giascorpión Sin mucho problema Creo que realmente No es que no No es que no Pretendiera dárselo Quiero decir No es que Yo haya sido Un poco tóxico Pero gracias Sino que realmente Estaba lo suficientemente Contento Como para no Para no estar Para no ponerme salty Creo yo Vale Ojito Estos 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 Me dicen Que Cuidado A ver Yo lo digo De esta forma Yo es que No considero Que Este señor Haya hecho Algo Por así decirlo Incorrecto Es Una táctica Que existe En el juego Que además Es posible De hacer Y Si El que lleve Spala Me sorprende Pero bueno Nosotros por suerte Todo el rato Estábamos jugando Con la posibilidad De que Morbar Corazón del terror No daba el alcance Suficiente Hay una razón Por la que Llevas Spala Por encima De 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 ahogado Y es que Quieres Recolocar Algo Pensas que El ahogado No te permite Recolocar Tus unidades El Spala Si Vale Aquí supongo Que quitamos La golden Throat Y En principio Creo que Voy a quitar El Spadón Me gustaría Apretar un poco No, no, no Yo creo que Es más probable Que sea Orianna Quiero decir El El Estrello Fesparado Tiene sentido En un deck Eh ¿Ves Craydoni? Eso Está mal Tómate Diez minutitos De descanso A ver Personalmente Yo creo Que quizás jugará en el mismo deck Orianna y Keltulis y solo lo mismo es un poco esto es un poco greedy Bonhiver vale, ¿qué es lo mejor de que haya jugado ese Bonhiver ahora? que por así decirlo nos permite jugar un escenario mucho más greedy no ha creído ni nada solo he querido recordarle que en este canal que en este canal hay una palabra que no se puede decir ¿vale? solo he querido recordarle eso a nuestro querido Cridoni y bueno, al final Spunky pensad que que llevamos con mazos muy estables cada estos dos, tres últimos meses y que al final en teoría van a vanishar o gremist pero bueno, nosotros aún así vamos con el jabalí pero a ver también pensad que es normal al final nosotros hacemos una cierta cantidad de partidas e insisto llevamos con decks muy muy estables lo cual a mí me gusta porque siento que se masterea mucho más vale si aquí el gastauriana yo creo que estoy bastante bien vale, cargarse líder y bueno esto es un pase bastante rectable yo espero que no no me gustaría quitar expansiones básicamente porque no me gusta el el tema de la rotación pero bueno quitamos el escaldo y sinceramente creo que merece la pena buscar buscar al miño aunque bueno en general tampoco está mal la verdad a ver si quieres cuando terminamos la partida hablamos un poco de este tema por así decirlo porque yo en eso tengo una opinión un poco distinta vamos con el ha gasto ya la sequía ha gasto ya el bonhiver no creo que tenga otro sinceramente y ahora hablamos de lo que opino yo respecto a ese tema porque sé que va a ser un poco polémico lo que yo diga vale protofleder nosotros vamos con nuestra crow mother y hacemos el rizoma probablemente le quede off red supongo que a nosotros no nos queda otra que jugar la druida del clan cuervo y diría que si en principio tiene off red debería ganarnos por los tribes que tiene si le queda off red él gana y de hecho es off red esa carta hola a ver el tema aguas es el hecho de que en Wend están constantemente rebalanceando cartas de todos los conjuntos por eso no creo que en ningún momento sea problema que la colección sea demasiado grande ¿sabéis? y no solo eso sino el hecho de que de vez en cuando como bien dice el izapillo es que haya rewards de forma periódica hace que no sea tan problemático y bueno creo que vamos con la última partida de hoy ya aquí quitaría el golden flood seguramente aunque la freya quizás sea peor quiero decir al final piénsalo de esta forma si fuera un juego cuyo negocio principal el corte es un tier 3 lo que pasa es que hay gente que lo juega muy muy bien vale este veneno es curioso porque no me parece ni siquiera el más correcto del mundo pero bueno vamos a empezar a hacer dos cartes aquí nos ha aparecido el bug de la carta de la cuarta que se encuentra perdida pero bueno nosotros aún así vamos con pierna y seguimos descartando de hecho esto es perfecto ya que nos entra el escaldo y el hostigador a la vez y bueno no deberíamos preocuparnos mucho me gustaría ganar ronda 1 ya digo que en principio somos un pelín inferiores a este deck ronda larga bueno un pelín inferiores no muy inferiores y por eso necesitaríamos poder lidiar con él vamos con nuestro nuestra el escorpión de cocción y bueno continuamos buenas noches a filo yo creo que en principio parecía una buena jugada pero bueno ya os digo que aquí realmente lo que yo pretendo es aguantar esta ronda lo máximo posible ya que quiero irme a una ronda 3 lo más corta posible donde el Gedi supere al Ecomístico jugamos espadón y seguimos gusteándonos y por cierto si queréis saber una cosa graciosa según Twitch ahora mismo estamos con cero viewers porque va como el como el culo así que no 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 hoy va muy mal de hecho yo quizás cuando cuando termine esta partida quizás pare si no sabía que estabas online si es bastante probable que haya problemas es que hay muchos problemas hoy vale esto va a ser curioso porque nos tira si nos mete Barnabas quizás estamos en un ligero problema pero es el jabalí silvano al fin y al cabo supongo que podemos seguir así pingueando a este oficial ya que ya que al final Mórbara en combinación con el espadón sobre este halcón van a ser muchos puntos y ya digo quiero sacarle unas aguas vale bastante curioso que decir este gran roble y bueno vamos a ver hasta qué punto le podemos forzar quiero decir yo aquí ya mi mano está totalmente agotada y seguir probablemente sea erróneo más que nada porque lo que me queda es el bleeding egg pero bueno vale vale aunque ahora mismo yo esté por detrás esto lo puedo considerar casi una victoria el problema es que mi rival me va a buscar el 2-0 pero no creo que estemos horriblemente mal por lo general no importa por lo general si yo quiero irme a una ronda corta quitamos bendición de freya oso salvaje creo que tengo uno en el cementerio vale que me queda en el cementerio al niño como único druida vale aquí el tema es si él aprieta con aguas vale metemos pues la druida ya tenemos el combo entero en el cementerio y realmente es cierto tengo una carta menos pero también vamos a hablar él ya no tiene aguas no tiene dobles aguas a dobles aguas yo nunca le voy a ganar a unas se le puede vale obviamente mulliganeamos queremos nuestras cartas de ronda larga que la verdad es que no han tenido bien aparecer vale aquí podemos salir con con la druida la gran cuervo de druida y bueno yo creo que aquí probablemente nuestro rival nos nos juegue nos juegue las aguas insisto a mi rival le quedan muchos puntos y muchos es muchísimos que vamos a hacer vamos a gastar ya el combo entero sí porque porque en parte quiero hacer que mi deck sea ahora mismo lo más eficiente posible en especial porque si me la quiero jugar aquí a sacar un 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 escaldo tendría que tendría que vale aquí procedemos con con gremis y vamos a suponer en casa que nos saca un escaldo esto es sacar un escaldo porque realmente lo que yo gano a cambio es mucho más de lo que puedo perder ya que en el peor caso lo que me entre va a ser igual de malo aquí nosotros purificamos y bueno vale hacemos hammond y luego lo último que nos quedará será este oso salvaje y ya será esperar ya digo seguramente si nuestro rival tiene una mano medio decente perdamos no obstante hay que hay que esperar y creer curioso ir la verdad no obstante no obstante